Si te gusta este episodio de Exceso de Humo, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Hoy, el Dr. García y el deos Martindoli trajeron todos los ingredientes para hacer un podcast con el que te van a dar ganas de chuparte los dedos. Esta producción original Amazon Music es básicamente gourmet. Un poquito de pimienta, sal por aquí, un juguito de limón por acá. La receta del éxito comienza en Exceso de Humo. Así que prepara tus oídos y saca el papel y el lápiz, porque esto ya comenzó. Este podcast contiene lenguaje explícito. Saludos para todos, aquí estamos en Exceso de Humo. Dr. García, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? Lo veo pleno, ¿eh? Sí, 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 en este caso sí. Estoy tomando mis baños de playa, de mar, que purifica, purifica el mar. Entonces, pues sí, me siento bien, me siento bien. Estoy contento, estamos iniciando el segundo mes del año. Y como dicen, bueno, estamos ya caminando en el segundo mes del año. Como dicen las tías y las abuelas y las mamás, el año se está pasando volando. Volando, doctor. Muy rápido, muy rápido. Es correcto. Me urge ya que aparezcan todas las pinches vacunas para que se acabe más rápido el año y estemos más contentos y ya en el 2034 podamos salir nuevamente con total tranquilidad. Oiga, doctor, lo veo que trae una camisa durazno tropical. ¿Qué pedo con ese color? Pues porque, este, no es hoy, pero es mañana. Pensaba, salía en pijama, güey, pero me pareció un poco agresivo, ¿no? Contigo, a ti me vale madre, ¿no? Sí, yo sé. Con nuestro invitado. Con nuestro invitado, que es muy, muy fino. Es muy, sí, es muy fifí, muy bien bombante, muy chingón. Estoy más nervioso que la primera vez que me casé. No, doctor. No, entonces... Es buena gente, es buena gente, es tranquilo, es hasta pandroso. Lo que pasa es que lo que él realiza es de autor, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un artista. Sí, es transgenio, sin lugar a dudas. Es sobrio, es calmo, como tal. Entonces, estoy nervioso. Por eso me puse mi playera con este durazno, porque, pues, bueno, mañana voy a jugar golfo. Entonces, por eso me siento este... Sí, me parece bien. En pijama fue donde me pareció un poquito agresivo. Dicen que el amor entra por la boca. Y sí, no hay nada como el buen sazón. México es un país bien conocido por el arte de su cocina y a lo largo de la historia. Chefs y cocineros mexicanos van por el mundo poniéndole sabor y un toque personal a las más famosas cocinas internacionales. Somos, sin duda, lo más chingón que existe en el mundo culinario. Y como en Exceso de Humo, se habla de pura cosa chingona. El tema de hoy en Exceso de Humo es... La cocina. Hoy vamos a relacionar todo con la comida, los alimentos. Con la comida. Muy bien. Sí. Usted tiene una bonita frase que me gustaría que la comparta para todos cuando usted se refiere a ir a la mesa y sentarse a comer. Cuéntenos. O sea, yo tengo 51 años de edad... Te ves más jodido, la verdad. No mames. Se ve que no le has pegado mucho a lo orgánico. Estaba yo viendo algunos videos que subió ahí Marciel a Facebook y a Farsantes, en donde estábamos en Caipirinha Sunrise. Sí, doctor. Me topé con él hoy en la mañana. No mames, estoy 20 veces mejor, cabrón. Estaba yo... Estaba desabrido. O sea, me daba yo mucha pena que yo estoy hecho un... Lo que sucede es que cuando te dejabas el pelo un poco más crecido, lo que tenías de pelo, se te hacía un crepé tipo Cocális, el güey este que maneja dos equipos del fútbol mexicano, que no daré nombre, es un griego, que nadie sabe que es griego, pero es griego, y se te hace un pinche crepé, se te infla el pelo, porque hay que recordar que los 15 días que grabamos esa madre en Río de Janeiro, pues, güey, el calor era insoportable y eso que fuimos en marzo. Te cuento, doctor. No, fuimos casi en abril, que ya empieza ligeramente a refrescar. Por eso en la final de la Libertadores, doctor, el Santos y el Palmeiras, 5 de la tarde, 40 grados en Río de Janeiro, no se pueden ni mover, cabrón, a ti se te infla el pelo. Estaba muy desagradito, estoy un pinche marqués. Pero entonces, digamos, tengo 51 años de edad, y en algún momento de la vida, y creo que a todos nos ha pasado, creo que son pocos los elegidos que lo hacen desde el inicio, de pronto vas aceptando cosas y te vas a tener que relacionar con gente que igual no estás tan convencido, o no quieres, pero que debido a cuestiones de crecimiento laboral, o por inexperiencia personal, no eres claro en tus decisiones. Entonces pasa el tiempo, y la frase que yo me refiero tiene que ver con la edad y con la sabiduría, no es que yo sea un güey sabio, sino que ya camino un poco en la vida, es que la de las pocas cosas que yo tengo para elegir, en la actualidad, es con quién me siento a la mesa a comer. ¿Qué tiene que ver? Es como una metáfora diciendo, pues, con quién me quiero llevar y con quién quiero hacer cosas laborales y personales, ¿no? Se refiere a ese concepto que tiene que ver con la mesa. O sea, las pocas cosas que yo puedo escoger, pues, es esa parte. ¿Con quién me siento a comer? Tengo cuatro hijos, estoy superitado a la voluntad de los cuatro estos energúmenos, al de mi vieja, al tuyo, al de mi jefe. Entonces, cuando me toco, ya tenemos como siete jefes laborales, entonces cuando tienes la posibilidad de decir, bueno... Y no le haces caso a ninguno, cabrón. Eso también es cierto. Cuando te puedes decir, bueno, pues, me quiero sentar a echar un vino, una sopa de pasta, güey, unos caracoles, caraguara. Y la sobremesa, doctor, la sobremesa, que es muy importante. Exactamente, esa es la posibilidad de poder elegir, ¿no? Que la mesa es un lugar fascinante. Ya platicaremos directamente con este genio de la comida y de la mesa, ¿no? Sí me parece un lugar muy seductor, muy chingón, ¿no? Cuando comes, tú dices tú, también tiene que ver con la comida, por supuesto, y la sobremesa. Es decir, creo que la mesa, y aparte la mesa de la comida, el desayuno, la cena, son lugares que visitamos durante, bueno, miles de horas durante nuestra vida, ¿no? Y cómo va cambiando. Yo hoy, ¿no? Que tengo hijos menores, pero ya no tan menores, ¿no? El menor tiene cinco años. Entonces, la comida se ha vuelto un lugar bien agradable, ¿no? Todo el mundo participa, ya hacen dinámicas, juegan, y la madre tal. Entonces, ya como es un tema, partícipe. La comida es un, digo, la mesa es un buen lugar. ¿Alguna vez, no sé si viste esta serie, o si alguno de ustedes vio esta serie, que se llamaba Brothers and Sisters? Sí, doctor. ¿Coco eran, que era esta... Siempre se volvían los nombres y esto... No, no, es que estás muy cabrón, déjalo así, güey, sigue. No, 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 ya me acordé. Sally Field era la mamá, era la matriarca. Arranca la serie y el papá, creo que muere, pero luego se entiende que el papá le puso el cuerno a la mamá. Pero más allá de eso... Cosa que generalmente no sucede. Sí, eso es que ni qué, ¿no? Sally Field, que fue una actriz increíble, ¿no? Y hace una señora de... Magnolias de Acero, doctor, una de las últimas películas importantes que hizo. Y entonces, todos los capítulos eran hermanos y hermanas, todos tenían que ver, algunos estaban casados, algunos no, un soltero, un chavo, el más jovencito, se fue al tema de la milicia y demás. Pero todos los capítulos terminaban, ellos tenían unos viñedos, y todos los capítulos, todos, no había uno solo, que no terminara en la mesa comiendo, o sea, y ahí gritándose, insultándose, o no diciendo nada. O sea, pero todo terminaba en la mesa. Y me parecía realmente fascinante cómo este... Siempre he estado yo en espera de esa conclusión en donde se reunían todos en la mesa con el tema del vino también, o sea, la comida y vino. Y entonces, no, hoy que tenemos chance de platicar con alguien así, pues sí, me parece que la mesa es un lugar bien importante, que a veces no lo tomamos tan así, pero a mí en lo particular me gusta mucho ese como refugio. Ha hecho verdaderamente, ha acuñado una frase histórica, ha hecho una exposición verdaderamente descomunal, monumental. Yo voy a resumir a la gente que se ha mamado los cuatro minutos en donde el doctor trató de explicar su frase. Entonces, este pendejo escoge a huevo con quién quiere tragar. O sea, básicamente es lo único que puede escoger hoy en día en su vida. Pero, la verdad, lo has aderezado. Hay distintas formas de hacer cosas, ¿no? La verdad, te reconozco. Vamos a tener un filósofo aquí en la pinche... No, no, no me toques los huevos. O sea, pensé que estabas ya en la de filosofía y letras en la UNAM de grillo cerrando calles a facultades y la chingada, ¿eh? Ya te digo que tengo tanto miedo, güey, del de invitarlo. Entonces, que digo, pues, hay que llenar de humo, cabrón, por si nada más no podemos después. No, pero vete aflojando, vete aflojando, doctor. Porque al final, usted, como bien decía, la comida es de las pocas cosas en donde a veces las cosas también se dicen muy fuerte a la cara, ¿no? O sea, puede haber comidas que acaban de la chingada y que ya viste, luego no traigues aguacate porque ya hiciste coraje, ¿no? O sea, la típica que te dicen. Este tipo de situaciones en donde... Pues sí, la mesa es brava, ¿eh? La mesa puede ser bravísima. Sí, sí, para bien o para mal, ¿no? En esta serie, en la ficción, o sea, muchos capítulos eran muy agradables y muchos otros eran de unas frases lapidarias de hermanos, hermanas, del papá, ¿no? De la mamá a la sobrina o a las hijas. O sea, sí, por supuesto, te da la posibilidad de que se lleve bien la cosa, güey. Como dices tú, de que agarres en la pinche mesa y avientes los platos y demás cuestiones. Se acaben peleando siempre por los terrenos, ¿no, doctor? Acuérdate que siempre empiezan ya a discutir los dos primos y el otro. No, los pinches terrenos y la chica, ¿sabes? Esto, ya las pedas estas de domingo que ya después de como hora y media después de la tragada, ya acaban muy mal. Acaban muy, muy mal. Tal cual, tal cual. Diciéndose cosas muy fuertes. Ahora, ¿usted es de cocinar o solamente que le cocinen? ¿Sabe cocinar algo? O sea, yo hago unos huevos revueltos con jamón, o sea, para parecer ser muy burdo. Bastante, sí. A mí no me gusta. Que te cagas. ¿Por qué te cagas? ¿Qué le pones para que sea algo que digas no mames, pinches huevos o te cagas? Le pongo mucho clavo, güey. Comino. No seas mamón. Comino y clavo, ¿no? O sea, porque a mí no me gustan los huevos revueltos. Pasado. Entonces, hay un punto que para mí es como... Y es... O sea, no son crudos, pero es poquitito más pasado, ¿no? Tiernito, tiernito. Es que eres muy español, doctor. Sí, pero tierno, tirado más hacia el lado crudo. Y entonces, ese pinche toque solo me sale a mí. O sea, yo he probado... Me gusta mucho el huevo sin albur. Y he probado... ¿Lo comes con salchicha o nada más con jamón? No, no, no. Esa parte del cajón es ahí para ti. No, pues a mucha gente le gusta esto, doctor. O sea, le gusta comer huevos con salchicha, huevos con frijoles, que son un clásico en México. Sí, sí, también. Sí, bueno, ahí, este, ¿no? Igual sal albañil, hay como... Los toluqueños que son con chorizo, doctor, también. Chorizo, sí, chorizo verde. Yo sí, este, es lo único que hago, ¿no? No sé hacer... Me gusta de pronto, y nunca en un asador, ¿no? Me dan, digo, de vez en cada 100 años, que me compro mi carne solo para mí. Me hago mi ensalada muy simple, muy burda. Sí. Esta lechuga, jitomate y cebolla, creo que tengo buena línea, o sea, aderezo bien las ensaladas. Bien, doctor. Y, o sea, hacerme yo mi carne en una... En un sartén, ni siquiera llego a un asador, con toda la capacidad, ni siquiera prender el carbón. Sí, no soy de cocinar. Nunca me llamó la atención el pueblo... Y esto lo llevo el exesposo de mi hermana, Sandro Landucci, un cuate descendiente de italianos y tal. Y él era un tipo, de las personas que más... Me acuerdo rápidamente que les gustaba mucho cocinar. Mi suegro mismo, el papá de Rocío, que murió hace algunos años. O sea, tipos que estaban muy vinculados al tema de la comida y al tema, ¿no? De juntar gente y de hacer la comida y demás cuestiones. El tema del... El típico tema del asado en el fútbol mexicano, que yo lo conocí cuando estaba en Pumas, putas, en principio de los noventas, tenemos a este Ariel González, un entrenador físico argentino. Mucha gente lo conoce, mucha gente no. Él era un atleta de alto rendimiento en Argentina. Lo trajo Pumas y cambió un poco la cultura de la preparación física. Pero entonces, grandísimas virtudes, porque en cuanto a este es sumamente culto y leído y un profesional extraordinario, tiene una grandísima capacidad de hacer los asados. Entonces, en el Jardín Botánico, ahí de Ciudad Universitaria, después de entrenar, no sé si se hace una vez al mes, una vez cada dos meses, él se iba, o sea, acababa de entrenarnos físicamente, nos dejaba ahí con Mejía Varón para que fuéramos entrar en la táctica, remates o lo que sea, y él se iba y montaba todo ahí este show del carbón y el hueco y la madera y la madre y tal, y no te permitía acercarte, ¿no? O sea, si tú querías acercarte a pepenar un pinche chorizo, un queso y tal, pues te metí unos manazos terribles. Fue de mis primeras experiencias realmente muy buenas con el tema. ¿A nadie le gusta que se le acerquen al chorizo, doctor? No se puede. Hay que esperar a que se... No, sí, pero hay que esperar a que... Sí, pero hay que esperar a que tenga la cocción perfecta. No puedes acercarte nada más así de ahí voy como el pinche Borras. No se puede. Ahora, doctor, usted estuvo en el País Vasco y estuvo en el sur de Francia, Villarriz, San Paul de Vance y la chingada, hasta Burdeo, donde alcanzó a rasguñar y estuvo en San Sebastián y de pronto no aprendió una chingada, doctor. No, no, no. Estuve... Fui al restaurante de Arzac, tuve la enorme fortuna de que saliera a saludarme. Oye, no por mí. ¿No te preguntó cuándo vas a meter un puto gol? Sí. O vente para acá para que te enseñe a estudiar. Porque aparte, alguna vez platicamos en otro podcast de una maestra de relaciones públicas que me preguntaba... No, no, ya ni la menciones, doctor. Oye, ¿cómo? Esta obsesión, carajo, ¿eh? No, güey, pero es que estaba entre las dos partes porque, bueno, por obvias razones en el País Vasco hay una serie de escuelas culinarias que te mueres, ¿no? O sea, como aquí hay taquerías en México, güey, pues allá hay escuelas culinarias. Entonces, había un sinfín. O sea, como que te llegaba fácilmente mucha información sobre... Hay bonito con cogollos, doctor. Exactamente, sí. Tal cual, entonces, yo como estaba en busca de estudiar algo que no fuera como una carrera arquitectura, la madre tal, sino un tema como mucho más ligero. Obviamente, el tema culinario no es ligero, pero tenías como mucha información de esas escuelas. Una de las escuelas, me parece, si no mal recuerdo, por supuesto, la presidía Arzac. No sé qué tanto operaba o qué tanto daba clases, pero bueno, llevaba su nombre y demás cuestiones. Y salió por el tema de la Real Sociedad. Creo que él tiene un buen vínculo con México. Es un cuate que... Y fuimos a su restaurante con López Ufarte. López Ufarte era un extremo izquierdo español. Un histórico, un histórico el club. En los ochentas, campeón, campeón con arconada, doctor. Y haber jugado en 82 el Mundial de España, si no mal recuerdo, sabe el número 11, un tipo chaparrón decentísimo. Cuando yo voy a la Real Sociedad, él es el director deportivo. Entonces, él me lleva, me parece, al restaurante y no sale por Ripson, sale por López Ufarte, bueno, ahí me lo presentan. Dijimos un par de palabras y luego me lo encontré otra vez aquí en el Royal porque tenía un restaurante ahí. En un restaurante ahí bastante bueno. Había cuatro mesas pero se comía muy bien. Sí, y había, y hay muchos de los equipos, bueno, hoy actualmente se queda el Cruzul pero en la época con América y con Pumas y tal, inclusive con Atlante, nos quedábamos en ese hotel y tuve la posibilidad de saludarlo. Luego, volví a regresar hace, después del Mundial de Rusia y tuve la, esta vez cuando fui no me, no conocí la cava en mucho menos. No la abrieron ni la puerta, doctor. No, 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 ahora me metí a la cava, o sea, no sé por qué carajo logramos entrar a la cava, o sea, tiene buen vínculo con el mexicano, no, porque me conocían, no saben quién soy, no estaba él y luego me llevaron a esta parte donde esta onda que es como un lugar científico y demás y tienen, o sea, computadoras, porque uno pensaría que no, que solo son sartenes y la madre y tal, entonces, y ahí nos explicaban cómo evolucionaban los siguientes platillos y cómo se pasaban por un proceso y un análisis y tal, o sea, me senté como en la pinche NASA, ¿no? Ahí en el, en el restaurante Arzac, luego salimos y tuvimos que dejar el coche que teníamos ahí rentado porque puta madre, fuimos con los niños y dices, wey, no mames, vamos a ver, es una pinche hamburguesa con papa, ¿no? Pues sí, sí, antes pásate rápido por el auto y luego vas. No, 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 no sabes la gracia que fue, pero fue una, fue una linda experiencia regresar, digamos, a ese lugar y sí, nunca se me pegó nada, o sea, tuve buenos vínculos con el País Vasco pero pues nada hay de cocinar. Qué tristeza, qué tristeza. Ahora, lo que es un hecho es que la cocina ha ido evolucionando de una forma verdaderamente impresionante, por lo menos para los que somos totalmente neófitos de la materia y de pronto te das cuenta y dices, no puede ser que este restaurante no tenga una reservación para dentro de dos años y cuando tienes a tal día y te echan a las dos horas y el menú de degustación, no hay carta, llegas y te dan de tragar lo que tienen ese día y de pronto te sale como lumbre. Yo me acuerdo cuando en la secundaria, no sé si te pasó, había talleres y entonces, por lo menos el primero secundario tenía taller de cocina o de electricidad. El 99.9% de los varones íbamos al de electricidad y el 100% de las damas iban al de cocina. Y había mecanografía también, güey, ¿no? A mí me tocó ya en segunda secundaria taquimecanografía o electricidad, dependiendo también, pues había muchas escuelas, otros tenían artes plásticas, yo lo tenía como clase directa, no tenía como taller opcional, dependiendo de la escuela, pero yo me acuerdo que, güey, yo me fui a electricidad porque estaban todos mis cuates, estábamos desmadre, no sé ni cómo chingado ser una cola de rata, el nudo. Y el saboncísimo pinche cautín que pesaba más que un coche. Hay que llevarlo ahí los martes y los jueves, sí, claro. Hoy en día no sé cómo chingó poner un foco, todos los de mi esposa, soy una pinche vergüenza, soy más de tirarme a la pinche cocina, aunque sea a cagarla y a experimentar ahí como pueda, no porque me guste, pero es como por una necesidad que meter un cambio de foco. Porque usted sí, o sea, tú sí como que de pronto medio, medio, poquito, poquito. Haces estos ejercicios ahí piterones de meterte a la cocina y la supervivencia, doctor, cuando vivís solo o era microondas, cabrón, o era este, cómprate lo que puedas y medio trágale, güey, ¿no? ¿Cuál es el platillo martinoli? O sea, si tú has que decir, este es mi pinche platillo. Hoy me están saliendo muy bien los pinches mejillones al vino blanco, la verdad, que tampoco es tan difícil hacerlos. Vamos, como esto es como mejillones al vino blanco para domis, agarras una cazuela, una cazuela grande, compra kilo, kilo y medio de mejillones, la verdad, el precio hoy en día no está tan pasado de pistola, yo hubiera pensado mejillones nomás, claro, vas a un restaurante, te la dejan caer en 7 mil millones de dólares, dices, no es posible cuando vas al supermercado o si te llegas en la Ciudad de México a clavar a la viga, cabrón, güey, te puedes llevar 7 kilos de pinches mejillones y te cuesta nada, entonces agarras, pum, lo pongo, pongo apio cortado delgado, perejil cortado delgado, en mi caso le echo cebolla morada cortada muy delgada, le pongo especias italianas que es un frasco que viene directo con especias que trae orégano, comino, tomillo, pimienta, madre media, laurel, lo aviento, aviento bondadosamente, le pongo pedacitos de ajo y luego coloco sal, vengo con un vino blanco, el vino blanco tiene que ser, generalmente el vino blanco en general cuando tú vas a una tienda no es de lo más caro a reserva de que vengas por una alta gama y ahí si te la dejan caer como si te la estuviera dando Napoleón y al final vino blanco de media escala digamos de bajo pelo doctor el cabrón se va a evaporar un poco entonces ahí tira el vino que tú quieras ahí no importa blanco lo dejo en cocción lo revuelvo un poco cocción hago unas papas a la francesa en aceite completo salecita y te queda como si estuvieras en San Maló doctor o en Bruselas para los mamones que les gusta Bélgica en Bruselas o en San Maló en la Bretaña de la Francia o sea güey un espectáculo un pinche espectáculo es lo que estoy manejando te quedan bien güey sí 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 la última vez le eché más de todo y güey como que sí amarró porque fíjate que me estaba fallando que cuando agarraba el mejillón estaba muy bien en la cocción pero el pinche sabor pues era como entonces pero ahora le metí más más producto de todo más condimento y sí agarró ya el pinche mejillón el saborcito del caldo y la verdad sí me quedó como los pinche dios ya hasta para que Claire me diga ahora sí pendejo te luciste le dije la verdad sí me la mamé hoy sí me la mamé sí alcancé unos altos grados ¿se acuerda cuando fuimos al restaurante central de Lima doctor uno de los mejores del mundo sí con este con saguito dices tú y con el y con el muerto de Maciel sí en la copa libertadores cuando en la previa del River contra Flamengo sí señor que comimos piraña bastante saleroso que llegan la onda una gringa y los pelones mucho menos ahí fue ¿no? no y hasta la mesera doctor ah sí sí saguito venía un fire se ve que el pisco sour le entró fuerte el pisco sour cabrón y pim para adentro sí es cierto es verdad se lo echó de hidalgo y le pegó un poco fuerte a mi saguito y ya andaba como como hasta bandera cabrón estaba ya enloquecido y de pronto pues la mesera con una inteligencia verdaderamente descomunal nos dio el pinche avión y luego nos recomendó un restaurante japonés bastante bastante bueno con ondita bastante bueno yo me acuerdo que comimos piraña y nos trajeron las pinches pirañas porque cada vez que traías que hacían una explicación como si fuera de media hora o sea el platillo te lo comías en un minuto y la explicación era de media hora doctor sí que nos explicaban de las alturas ahí de este del Perú y tal y las pirañas que estaban ricas y tal pero me parece que estaba mucho más chingón con el hocico abierto y tal la media no solo la cholla estaba interesante estaba interesante sí porque bueno en Perú ellos cuentan que tienen tres mil distintos tipos de papa por ejemplo y entonces dices como cabrón pues yo nomás conozco ahora sí que el taco de papa con chorizo y resulta que estos pues tienen tres mil pinches papas no sé cómo las han contabilizado y en dónde encuentran las diferencias porque me dices veinte papas está bien doctor tres mil cabrón ¿cómo haces? cuéntame güey ¿cómo haces? no puedes identificar a tres mil equipos imagínate tres mil papas güey sí que hablaban que tenía que ver con la altitud güey desde los Andes hasta los Percebes doctor que es por debajo del nivel medio del mar es decir por supuesto es un marisco y entonces vaya ellos te decían que tienes la experiencia desde la altura de los Andes en donde agarraban en las montañas plantas hasta que aparecías hasta abajo del nivel medio del mar en donde una de las cosas era un pescado por supuesto que se come muy bien pescado en toda la costa del Pacífico tanto desde podemos decir de California hasta Chile con las centollas y tal y los Percebes doctor cuéntenos qué son los Percebes que son muy famosos en España porque tienen una dificultad muy macabra para conseguirlos están pegados digamos a las piedras en los acantilados entonces dicen que son muy caros son muy caros y son están pegaditos son como pequeños lápices incrustados ahí en las piedras y dicen que los que van y los sacan tienen que colgarse de las piedras y esperar que después de que la ola reviente contra la roca ahí es donde empiezan a cortar y a peperar y de pronto hay veces que no calculan bien y las olas los revientan contra las piedras y hay mucha gente que ha muerto intentando no es que lo hagamos tú y yo sino no no es un buzo profesional es pendejo es buzo pescador profesional sí pero aún así pescador profesional han muerto y es por eso que son que son tan caros y aparte los abres y te comes y te estás comiendo una uña esa del tamaño no es mínimo el sabor es delicioso pero eso que estás comiendo de ese tamaño te costaron 3 mil euros o 3 mil dólares cada pinche per se ahora doctor antes de empezar con el invitado su última comida cuál sería de esto que de pronto a usted lo meten a la pinche cárcel por pasado de lanza o le avisan mañana te mueres cabrón o mañana vas a mañana tienes sentencia de muerte papi cuál es tu última yo soy muy 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 burdo luego pides mal porque cuando te atascas como pendejo y luego te duele el estómago a las 2 horas pedí mal cabrón pediste bien te atascaste como muerto sí ya sabes que yo soy carnívoro nuestro invitado no lo es tanto ya nos platicará cuál es el tema puntualmente y el por qué yo soy una buena carne mi última comida tendrá que ser la mejor carne del mundo mundial y una copa de buen vino tinto esa sería mi soy muy simple entonces yo me quedaría con una buena copa de vino tinto y una carne así yo soy a diferencia de usted que usted se traga la carne como si fuera asfalto que no sabes una chingada yo soy de el tema de crudo poquitito más de crudo o sea una fantástica carne con una copa de vino esa sería mi o sea al punto al punto al punto tal cual usted yo voy por ahí me gusta el básico una ensalada tomate cebolla lechuga aceite olivo vinagre sal nada más carne hecha con sal encima o sea la carne cruda la pones con sal de los dos lados y a la parrilla es todo o sea eso es lo que yo haría agua mineral una copita de vino y más menos la otra podría ser un muy buen plato de pasta me gusta la pasta con almejas el fusilli con almejas me gusta el lingüini con almejas me gusta también me gusta cualquier pasta tipo arrabiata o con boloñesa también con putanesca esas salsas son bastante buenas por lo menos es lo que me gusta con eso moriría en paz doctor quizá con un heladito algún helado final para ya somos simples sí nada del otro mundo hay otros que querrán no sé probar igual hay gente que le gusta mucho los gusanos de maguey o te acuerdas por ejemplo inmortal Jorge Campos la gente no sabe pero Jorge Campos parece drogadicto borracho y todo y el tipo ni fuma ni toma ni inhala ni nada ni habla y entonces hay un momento en que dices y no come no le gusta comer de pronto puede pasar tres días sin comer y se tragó unas papas o se tomó un café con mucha azúcar o tal y un día vas y se traga dos platos de escamoles dos o sea güey es un oso hormiguero cabrón sí sí que también el escamolo o sea de la porción que te traen con un taco de esta tortilla chiquita ya te chingaste la mitad de la porción pero este güey pide triple triple porción sí sí con cuatro tacos ya te chingaste la mitad de la porción de lo que hay en el restaurante cabrón es correcto yo soy de ese tipo de animales raros no será como mi última o sea la primera comida que pediría sí pero a mí sí me gusta darle todo ese tipo de cosas digamos extrañas tú no tanto sí no no yo soy más más básico más más especialito digámoslo así menos aventurado le parece que escuchemos a Aquiles Castañeda boomer doctor venga pues él se tituló con honores en el Instituto Culinario de América en Nueva York tiene prácticamente todos los premios que un buen chef internacional puede obtener el puyol de la Ciudad de México es un referente de la mejor cocina del mundo y es su refugio desde hace más de 20 años en el 2008 incursionó en el concepto de lonchería gourmet con el heno y entre muchas otras cosas uno de sus proyectos más recientes es el Cosme de Nueva York un prestigiado restaurante de comida mexicana así que destapa tu mejor botella de vino porque hoy exceso de humo trae exceso de sabor con su invitado pues ya lo escuchamos doctor García qué más se puede decir y explicar porque todo mundo puede agarrar un sartén meterse a la cocina cortar cebolla y darle pero artistas en el mundo para la cocina son muy pocos y uno de ellos es mexicano ultra reconocido ultra premiado con uno de los mejores restaurantes no solamente de Latinoamérica sino de el mundo estamos doctor García preséntelo usted bueno con este con el señor Enrique Olvera muchísimo Enrique muchísimas gracias platicamos a las mambalinas que eres bueno tu invitado más rimbombante es un placer tenerte ya lo ya lo decía bien Cristian se quedó corto pero este pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast en esta locura muchas gracias gracias por la invitación un placer fans de su alegría y de su buen sentido del humor o sea que vamos a darle vamos a darle ahorita pasamos ya a tu tema eres futbolero o sea te gusta el fútbol o no le vas a algún equipo y demás me gusta mucho ir al estadio no lo veo tanto en la tele veo los partidos de la selección y como partidos más importantes pero no así como de religión no veo el fútbol en la televisión le voy a los Pumas de Chavito le iba a los Tigres pero cuando nació mi primer hijo quería un equipo de la capital y entonces pues no tenía en realidad muchas opciones y los Pumas eran los que y aparte universitarios acabó en la escuela muy bien tus hijos son futboleros hasta que tienes tres hijos una niña y dos niños puede ser ¿no? tus hijos son futboleros ¿les gusta el fútbol? sí a los dos niños les gusta mucho y los tres nacimos también en el año en los que los Pumas se coronaron entonces por eso es que hace sentido que seamos Pumas todos ahí está tú que le vas al Toluca muerto oye cabrón de ahí tenemos al Chef Salas que también es un buen representante de la zona o sea también doctor tiene más tatuajes que un Mara Salvatrucha pero está toda madre mi Chef Salas ahora Chef Olvera cuéntenos usted ¿cómo de pronto uno porque viste los estereotipos y luego también esto del machismo y de las burlas que te puede generar platicaba yo previamente que cuando yo estaba en la secundaria teníamos talleres y había cocina y había electricidad aunque a mí voy no sé para poner un pinche foco y decía yo cocina no voy porque eso es de mujeres esa mentalidad totalmente retrógrada y estúpida que teníamos los chavillos pues hace hace 40 años cabrón tú cómo y luego por ejemplo empezabas a ver que los mejores chefs del mundo en muchas ocasiones llegaban a ser hombres como que no machaban o sea en mi casa se supone que las que cocinan son mujeres con esta insisto este comentario totalmente retrógrada y los mejores chefs del mundo muchas ocasiones llegaron a ser hombres ¿cómo está esta situación? es que creo que durante años justamente en otras partes del mundo la cocina profesionalmente la llevaron la llevaron hombres en México no fue el caso yo me acuerdo cuando estaba chavito pues las grandes chefs eran mujeres Patricia Quintana Alicia Gironela Mónica Patiño yo creo que en México la historia de la cocina se cuenta desde otra manera y quizás por eso como esta referencia de que en la cocina no cabían los hombres y yo creo que poco a poco México ha tomado un poquito de cariño por la profesión porque más allá también de este tema de que si es de hombres o mujeres si había un desprecio por los oficios en general yo no diría solamente por la cocina o sea como que en México si no ibas a la universidad pues básicamente no valías mucho y los carpinteros los cocineros los carniceros no podían hacer con orgullo y con dedicación su trabajo y creo que eso debe de cambiar México tiene una vocación súper chingona de gente de oficios creo que ahí es donde está la verdadera vocación del país un poquito como como en otros lugares como no sé como en Japón donde no importa si eres barrendero si eres cocinero si eres ingeniero pues tienes que hacer lo que tienes que hacer bien y lo haces por orgullo y porque te gusta hacer las cosas bien te toque lo que te toque oye Enrique ¿cómo será tus inicios digamos con la comida? siempre fuiste un tipo que disfrutó la comida desde muy chavito te diste cuenta que ese iba a ser tu camino o cómo te vinculas digamos con la comida y luego ya con este camino fantástico que tienes pero sobre todo a los inicios ¿cómo será? pues igual que todo mundo ¿no? o sea como que hay gente que nos atrae la cocina mi hermano por ejemplo nunca le gustó andarse metiendo con mi mamá en la cocina como que no era lo suyo entonces sí creo que es algo que tienes mis abuelos tenían panaderías y cuando íbamos a la panadería a mi hermano le encantaba estar en la caja contando los billetes y a mí a mí me gustaba a mí me gustaba estar albureando con los panaderos entonces este pues y seguimos más o menos igual él trabajamos juntos ahora y él es el que se encarga de los billetes de la compañía y yo sigo albureándome ahí con los cocineros atrás de atrás de las puertas de eso se trata sí oye Enrique has tenido algunos momentos de flaqueza antes del triunfo que digas neta quiero ser un chef de alta gama quiero triunfar me he preparado he trabajado he ido a otros restaurantes a aprender a picar piedra y de pronto el mundo de la cocina del restaurante es complejo y no es fácil triunfar no es fácil que tu comida pueda permear a todos los precios son distintos es otro tipo de concepto ¿has llegado a tener flaquezas antes del triunfo? que digas la neta ya mejor pues me voy a dedicar a otra cosa porque esto nada más no va a pegar bueno hemos cerrado ya varios restaurantes tenemos 14 restaurantes abiertos y hemos desafortunadamente cerrado 3 lugares en estos 21 años no es mal índice de bateo ¿no? si fuera yo béisbolista sería serían el salón de la fama eres baby rudo ¿cómo? así ya me pueden decir ahora oye alguna ocasión coincidimos con un peluquero en su casa en una comida y llegaste a conversar y me acuerdo no sé tú me lo dirás mejor que alguna ocasión en el restaurante Puyol que es una de tus máximas banderas que estuvo abierto mucho tiempo pero que de pronto no había gente que llegaba al restaurante o porque no encontraban bien la ubicación o porque no entendían el concepto o porque faltaba el boca a boca publicidad yo que sé y que tú tenías una parte arriba del restaurante en donde en muchas ocasiones con shorts te ibas a jugar dominó baraja y demás con tus cuates porque el restaurante pues no caminaba y de pronto un día hizo el click y para las nubes sí así es tal cual los sábados recibíamos muy muy poquita gente de vez en cuando así como a las 6 de la tarde caía ahí alguien de milagro y sí de repente yo creo que no sé en los restaurantes en la vida también quizás funciona igual como que cuando estás en un ciclo virtuoso la misma inercia si le sigues echando ganas creo que solita se da y la gente llama gente dicen dicho famoso de los restaurantes y creo que sí es cierto entre más gente va más gente le gusta más gente lo recomienda tienes mayores ingresos te alcanza para comprar mejores productos para pagarle mejor a la gente si tienes mejor gente se cocina cada vez mejor la gente lo sigue recomendando si entras como en esta dinámica muy positiva que no te diría que es permanente porque también pues hemos visto cientos de casos de restaurantes que eran súper exitosos y que los dejan caer pero creo que ya cuando estás adentro de esa dinámica si eres consistente y le metes atención a los detalles ya está no te diría difícil pero ya es mucho más difícil que te caiga ¿cómo eran esas tardes de dominó? ¿cómo ha cambiado? perdón Luis ¿cómo eran las tardes de dominó? cuéntanos ¿quiénes se reunían? ¿cómo era ese pedo? cuando de pronto no te venía a ver ni tu mamá y pues decías bueno saliste en un pinche restaurante de alta gama super mamón pero pues no se para nadie vamos a echar la ficha güey ¿cómo era ese tema? no era ni de tan alta gama en ese momento la gente decía que era minimalista el restaurante pero era porque no teníamos lana para invertir eran cuatro paredes blancas los manteles en la mesa y no había literal no había nada sobre la mesa no teníamos ni para copas entonces teníamos a hacer cuenta 18 copas de vino y pues si alguien pedía vino le llevábamos la copa pero no nos alcanzaba a poner copas en todas las mesas pues nada así los sábados igual que tú nos llegaban les hablaba a mis cuates ¿qué van a hacer? pues nada acuérdate que abrí Puyol cuando tenía 24 años ya ya este ya era o sea se valía ¿no? o sea a los 26 de estar echando tu ficha el sábado y pues como si sabía que no había mucha gente éramos en aquel entonces seis empleados en el restaurante incluyéndome a mí y pues estábamos ahí básicamente echando la ficha y cuando llegaba un cliente pues rápido a la cocina alguna vez incluso unos amigos me tuvieron que ayudar a lavar platos porque ya no había nadie en la cocina ya se habían ido y llegó alguien así al 10 para las 8 y ya estábamos cerrando y le dije no pues pásenlo para no irnos en blanco y ir lavando los platos la verdad es una etapa muy divertida del restaurante se extraña también ¿no? como está los inicios siempre a final de cuentas creo que es la verdadera intención de por qué abres un negocio ¿no? y nosotros abrimos Puyol para pasárnoslas bien para que la gente se la pasara bien para que comiera bien o para ganar premios y este para ¿no? este hacer dinero eso creo que ya es más bien un resultado de lo otro ¿cuándo fue cuando fuimos en Algón? fue un compañero un compañero mío más aburrido de la historia o sea los compañeros más aburridos del mundo son los de este porque fueron a Puyol no al contrario no 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 ese es de los más elegantes que tuve que este güey haya hecho una reunión por su cumpleaños es cabrón como mandó un cuento a la luna o sea este güey hace su cumpleaños en su cuarto solo no la vista a nadie y esa vez no sé ¿qué año fue en Algón? pues habrá sido más o menos hace unos 15 años yo creo fue hace un chorro de tiempo y fuimos ahí al Puyol y otra vez nosotros no acostumbrados y de pronto nos empezaron a seguir esto es como comida medio rara y la madre dice mierda ¿qué es? este pendejo nunca hace un cumpleaños ¿a dónde nos trajo cabrón? oye nos traje una una quesadilla en tubo de ensaye que yo no sabía cómo estaba ese pedo ¿cómo me lo trago? es que era cervatana no era que es lo que no sabías este pendejo no sabe nada fuimos ahí esa parte y ahora que cuentas Enrique estos cineastas que están de poca madre por la parte seguramente seguirás con estos amigos el camino uno va cambiando de amigos y va evolucionando o no estos cineastas están de poca madre ¿a los ves el viernes? sí los veo el viernes sí esos son los de fierro si estuvieron jugando fichas son los de fierro doctor esos sí 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 esa parte no la conoces y hoy Enrique esos cineastas poca madre de puta de sufrimiento chígate lávate el pinche plato saca la puta copa que ya no tenemos sírvale el vino y demás hoy vives en un sitio y no te conozco personalmente pero por lo que uno puede leer es el pinche Enrique Olvera ya bajó del pinche cielo y demás ¿cómo se convive con esta parte con esta fama con esta situación con tantos restaurantes con tanto éxito ¿cómo convives con esa situación después de haber iniciado como bien platicabas? Pues la verdad es que yo siento que sigo siendo la misma persona dentro de los restaurantes incluso no me gusta a mí como mucho la farándula entonces no soy de estos chefs que les gusta estar como pasando las mesas y sentarme a comer ahí echarme una copita de vino o sea no voy a eventos sociales tampoco en ese sentido también soy como medio Martinoli o sea me gustan mis amigos de toda la vida sí me gusta echarme mis vinitos con ellos pero no soy mucho como de sí de pose o social o sea justamente me gusta estar en la cocina porque soy un poco introvertido con la gente que me llevo bien obviamente pues me la paso re bien pero tampoco me gusta estar este pues sí como en medio de la faramalla veo muchísima gente todos los días y también aprecio muchísimo mi privacidad justamente como tengo interacciones constantes todo el tiempo en mis ratos libres lo que quiero es paz tranquilidad estar con mis hijos estar con mis amigos o sea no no me gusta tanto la el show alguna vez te pregunté oye Enrique no sería bueno ahora que hablabas de que era minimalista el restaurante oye caray no sería bueno de que pusieras un poco más de adornos que tuvieras otra ventana adicional en el restaurante me dijiste wey aquí vienes a comer no a ver la decoración cabrón sigues con esa onda o ya cambiaste un poquito no ya cambiamos completamente no justamente lo que nos enseñó cuando abrimos el restaurante de Nueva York abrimos hace ocho años en Nueva York Cosme y Cosme fue digamos que el primer restaurante que tuvimos en donde realmente se trabajó el concepto y no solamente la cocina y eso a mí me cambió la perspectiva ahorita sí creo que de hecho le dedico muchísimo más tiempo al concepto que a la cocina en estos momentos creo que la cocina no es que se resuelva sola pero si compras buen producto no necesitas ser un genio no necesitas la quesadilla en el tubo de ensayo si tienes unos jitomates increíbles y los rostizas así despacito y nada más los abres a la mitad al lado de un pescado pues eso es algo que te puede llevar al cielo entonces no hace no hace falta como en la cocina echarle tantas ganas y sí me gusta cada vez más que la parte del ambiente que la parte del servicio el programa de bebidas nos clavamos ahorita últimamente hasta diseñamos un jabón igual eso también es lo bonito de llevar ya tantos años que empiezas a fijar en cosas que antes no tenías ese lujo porque tenías que estar resolviendo el día a día y resolviendo la creatividad y resolviendo el negocio y cuando eso empiezas a tener un equipo fuerte que se encarga de eso pues te puedes empezar a encargar de de las de esos detallitos que antes no podías ¿cómo consume? ¿cuáles son las diferencias del cliente digamos mexicano en los bares que tienes aquí en el país y no en cambio el Cosme y otros lugares ¿cuál es la diferencia entre el consumidor o el cliente mexicano y el cliente extranjero? yo lo que diría es que el mexicano es mucho más exigente el mexicano es alguien que requiere atención en la mesa el extranjero suele pedirte menos atención de hecho a mí por ejemplo el servicio que a mí me gusta es el servicio en donde me dejan en paz o sea a mí me gusta llegar a un restaurante y que las cosas sucedan sin necesidad de yo preguntar y eso es lo que tratamos de hacer en Puyol pero si hay gente que le gusta que le estén preguntando si todo estuvo bien si le servimos más vino si le puedo retirar el plato o sea a mí me gusta si ya viste que me lo acabé retíramelo no me pregunte si ya me lo acabé es obvio que ya me lo acabé pero si en México creo que la gente busca un poquito más como esta esta atención y eso creo que es la gran diferencia porque en realidad también el mexicano por lo menos la gente que va a Puyol es gente muy bien viajada que ha comido igual que todos igual que los que los americanos o los europeos han comido por todo el mundo creo que la comida se ha convertido en un motivo para viajar o sea vemos muchísima gente que viajamos para comer y eso ese es el tipo de clientela que normalmente iba a Puyol ahora este año pasado que fue un año raro también la verdad que estamos súper agradecidos porque antes era 80% turistas en Puyol y 20% locales y ahorita es pues prácticamente puro local y la gente local no solamente respondió sino que ama y se han vuelto o sea como que esa parte también en la pandemia para nosotros ha sido súper bonita de volver a tener clientes regulares porque antes llegaba un cuate que venía de Europa y nunca lo volvía a saber y ahorita si ya tenemos otra vez clientes que van todos los viernes o que van todos los miércoles y eso creo que esa dinámica nos gustaría preservarla después de después del 2020 no te llegó a pasar con este con este tipo de cocina sobre todo quizá en los años hoy veo que que me lo acabas de decir un buen pescado con unos jitomates puedes llegar a la gloria no tendría que ser uno tan pretencioso alguna oportunidad tuve una experiencia en tu restaurante con una mesa de al lado donde una una dama verdaderamente atractiva joven venía con ya sabes todas las marcas con bonita letra sí con bonita letra venía con todas las marcas la letra no la alcancé la firma cuando cuando pagó pero tenía todas las marcas habidas y por haber no las bolsas italianas francesas y de pronto pues después de ver un rato si te fijas martino no no estaba estaba yo no 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 puta este güey y espérame este volverá echa el tv notas cabrón espérate güey el que cita las notas el tv notas este güey se sabe todo pero lo mejor serías serías buen metredí de restaurante no voy a estar seguro güey yo te digo una cosa a mí cuando me cepillen de esta madre que yo creo que estoy a punto de turrón este en cualquier momento te voy a pedir chicharrón porque cabrón ya necesito diversificar este desmadre porque alguna vez puso un bar con el doctor y no puedo yo ahí me equivoqué porque yo no puedo poner un bar con un cabrón que se consume lo que vendemos en el bar entonces no me da las finanzas no me daban dicen que si vas a poner un bar tienes que o sea tienes que aceptar o que te vas a volver alcohólico o abstemio es correcto si no no jala en este tema que decías con tu hermano de las finanzas y tú de la parte digamos artística y de comida y demás este güey yo me chupaba todo y aparte el pinche bar era del tamaño cabrón o sea güey del baño del puyolos era de este tamaño y este güey hasta las 4 de la mañana saltaba y este pendejo ahí con los 3 centavos y la chingada güey estuvo 30 como 35 días todos los días iba ahí nos decía me quería matar me quería matar güey se quería pobre güey o sea el bar no iba a durar nunca y este güey acabó perdiste la vida el dinero fue realmente tristísima su participación a que había hablando con el dueño del califa ahí en la condesa Enrique de cómo un día le pegó a los tacos y cómo él escogía este bistec por bistec para que no le dieran no le dieran aguayón cabrón entonces imagínate a lo que yo llegué tu jueves hecho mierda de salir del bar en donde perdía yo hasta las nalgas pero te quería contar acerca de eso porque estaba justo con todavía no era mi esposa pero lo iba a hacer estábamos con Clara ahí y de pronto fue muy evidente porque la chica o sea una mujer insisto muy atractiva muy llamativa despamparante tal pretenciosona y tal de pronto ve el menú después de 5 minutos llega el meseo le dice y qué va a querer y le dice y no tienes comida normal cabrón o sea porque de pronto cuando empiezas a leer algunos menús que entre que hoja santa y esta madre como que no terminaste por entender bien qué pasó te sucedió muchas veces eso o no pues en Puyol no tanto porque ya ves que hay menú de degustación pero si hay gente por ejemplo en Cosme cuando abrimos mucha gente dice esto no es cocina mexicana esto es quien sabe qué sea pero la cocina mexicana son fajitas chimichangas sí chimichangas un día vamos a hacer una chimichanga buena no hay comida mala eso también es lo que hay que yo creo que deberíamos todos como de entender o sea las quesadillas son increíbles hay quesadillas pésimas y hay quesadillas buenísimas pero yo creo que la gente tiende hacia lo más sencillo y si estas épocas de la cocina como más elaborada creo que afortunadamente o desafortunadamente ya pasaron quién sabe cómo vaya a ser el restaurante del 2022 creo que el 21 todavía será un año complicado y seguiremos comiendo como relativamente igual yo creo que en el 22 sí puede ser que haya ahí como un cambio de igual y regresamos a esas épocas de cosas más elaboradas porque llevamos yo no sé ustedes yo llevo un año comiendo bastante sencillo como que entre que estás en tu casa y los restaurantes nada más pueden cocinar afuera y como que estas comidas de antes se perdieron y la verdad es que yo las llegué a detestar o más bien me daban hueva no las detestadas me daba ya hueva a comer así ahorita de repente sí lo extraño o sea sí extraño el menucito largo sentarte en una buena mesa tomarte un buen vino o sea sí se extraña esta parte Enrique de la pandemia ya lo mencionabas ¿no? que cómo reaccionaban ustedes cómo lo han vivido hablo puntualmente como restaurantero más allá del tema de la cocina es cómo tuvieron que adaptarse digamos a una a esta locura salió el tema también hace poco de varios restauranteros con alguna posición de abrir o morir me parece que tú no sé si te haya contado esa situación parece que no ¿cómo analiza digamos un tipo que tiene totalmente autoridad para hablar en el tema de restaurantes en la pandemia lo que está sucediendo con el restaurante o los restauranteros en nuestro país y en la Ciudad de México que es donde más hay Sí, creo que la realidad para cada restaurante es muy distinta creo que deberíamos empezar todos con pues con entender que hay que ser empáticos durante esta pandemia o sea a todo mundo nos ha pegado de alguna manera pero hay gente que le ha pegado mucho más fuerte como les decía andábamos que en este ciclo virtuoso en prácticamente todos los lugares que teníamos abiertos y entonces nos agarró en una buena posición en marzo tanto anímica como de energía como de una posición financiera también bastante saludable yo creo que las crisis son momentos padrísimos para repensar para rehacerte para recalibrar y al principio lo entendimos así en abril mayo traemos con mucha energía cuestionando ajustando también hace muchísimo tiempo que yo no tenía tantos meses de poder estar en un solo lugar o sea yo normalmente estoy cada cinco días moviéndome de ciudad y poder estar tres meses con mi familia en un lugar tranquilo salir a correr en la mañana o sea como que todo muy bien y obviamente pues conforme se empezó a alargar la pandemia yo en mis pronósticos de marzo es que para septiembre ya íbamos a estar relativamente bien me equivoqué de año ¿no? o sea nada más yo pensé que te comiste un año exacto entonces ya cuando vimos que iba para mucho más largo pues sí obviamente te empiezas más bien a preparar pues para hibernar ¿no? o sea que creo que eso es lo que estamos haciendo todos o sea cómo cómo le hago para sobrevivir y dejar el restaurante en el hueso y pues cuidar los recursos y tratar de sobrevivir ¿no? y así es como hemos estado te diría desde desde agosto ¿no? ya con menos energía ya habíamos terminado de hacer los cambios que queríamos hacer y más bien ahorita pues sí preservando todo cuidando que pues sí que no se te escape ni el talento ni los recursos económicos porque también increíblemente pues mucha gente ha decidido durante la pandemia renunciar irse a vivir al campo irse a vivir con sus papás perseguir sus sueños o sea como que fue un momento en el que todo el mundo dijo me voy a cuestionar qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo entonces también pues sí hemos perdido gente talentosa hemos perdido gente importante para la compañía pero creo que al final de cuentas ahorita que se empieza a ver un poquito ya como no diría que al final pero sí como que siento que ya vamos como en el segundo tiempo ¿no? Sí, sí está iniciando el segundo tiempo de acuerdo Exacto entonces ya por lo menos ya sabes que ya va a acabar ¿no? Y lo estamos tomando lo mejor que podemos ¿no? También entendiendo que los restaurantes como decías tú en esta cosa de abrimos o morimos yo siento que los restaurantes no son negocios esenciales ¿no? O sea son negocios importantes para socializar y tocan muchísimos puntos de las economías y se toca en el restaurante la agricultura y ¿no? O sea tienen temas sociales importantes al final de cuentas el restaurante por eso nos gusta tanto a todos y nos enamora este mundo porque pues toca muchísimas disciplinas pero ¿no? Si cerrara Puyolo ojalá no toco Madera no es el fin del mundo ¿sabes? O sea no es han cerrado muy buenos restaurantes y no ha pasado no ha pasado nada ¿no? Entonces también creo que hay que saber dimensionar un poquito este la posición ¿no? Y saber que tendrás siempre oportunidad creo que si eres trabajador y sabes lo que haces siempre va a haber gente que va a creer en ti y se te derrumbó y pues quizás lo tienes que volver a construir nosotros vemos como que hemos perdido básicamente tres años de trabajo pero pues no pasa nada ¿no? tampoco puedes ganar el mundial todos los años ¿no? Ni aunque seas Alemania Sí, sí, sí ni aunque seas Alemania La selección mexicana anda por ganar el mundial a ver si no No, pero en cocina sí doctor en cocina estamos todos En la siguiente tres vidas ¿no? El que sigue si ya nos toca aunque sea una semifinal ¿no? O sea pinche ¿tú crees que México va a llegar a la semifinal en el mundial de Qatar? Yo le voy a México siempre y prefiero ser positivo Puede ser Puede ser No perdamos la esperanza Este está bravo Nada me haría más feliz Te juro que nada me haría más feliz Yo también quiero tomar Román con ti como lo hace el chef cabrón pero pues no me alcanza si me pongo un pinche Petrus por lo menos por ahí me alcanzo a rasguñar algo de su pensamiento positivo Oye Enrique Rápido Si llega a semifinal nos echamos el Petrus ¿Cómo? Pero seguro de ese se toma el patrón muy seguido Pero bueno es otro tema Si llega a la semifinal ya está eh doctor vamos a ir con el Petrus Yo lo invito ahí en Puyol Eso y que se lave la boca el pinche doctor porque ya sabes va a llegar ya tomadón y se chinga tres mezcales antes Esto tiene que ser tranquilo tranquilo solito Si no en el desayuno para que ya no llegue tomado Exacto Lo desayunamos Oye Enrique te quería preguntar una cosa porque eres un tipo que te han entrevistado 70 mil veces han salido en todas las revistas habidas y por haber en programas series documentales de todo Eres un tipo extremadamente exitoso y también tienes oportunidad de vez en cuando de escribir y dar tus puntos de vista y tus comentarios relacionados a un tema en específico siempre también de la mano con la comida y de pronto un día Me falta la caricatura Te falta pero te la vamos a hacer Te la vamos a hacer De acuerdo Perfecto Te la vamos a hacer vamos a tener yo tengo ahí ya en mente un par de caricaturistas te vamos a mandar la foto nos mandas la foto que tú quieres y esa va a ser tu caricatura cuando tú quieras Ya está Ya está Generaste un poco de polémica o de escozor ya ves que ahora tenemos en redes sociales la 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 piel A esa le llamas un poco Pues ya sabes sabes que es lo que pasa güey es que si tú estuvieras Bueno si comparado con lo de Sague no fue tanto No, no está bien Espérame Saguito Saguito puso la vara acá güey me parece en esta vida me quise volver a no hay chance alguno que alguien supera mi Sague No y espérate cabrón si tú estuvieras transmitiendo con nosotros sabes las mentadas de madre que te llevas güey cada tres días güey por eso te dije para mis parámetros eso es un poco Sí, de acuerdo fue un poco de acuerdo pero no fue digamos tocaste fibras muy sensibles de la gente con respecto a la mexicanidad per se de la comida hablaste de los chiles toreados y del limón ¿qué pasó? No, pues salió salió al revés me salió el tiro por la culata decían en el pueblo o sea la idea de ese artículo en general era hablar de la gente que no era respetuosa del trabajo de los demás o sea obviamente en Puyol pues servimos chiles toreados todo el mundo que ha ido lo sabe pero sí creo que también cada quien pues lee lo que quiere leer no es la intención creo que la discusión estuvo así viéndolo en retrospectiva la discusión pues fue buena te digo jamás era la intención mi intención era que la gente aceptara que se tenía que poner un cubrebocas cuando estaba en público esa era básicamente la idea y como esta cultura que hay en México de me estaciono en doble fila de tiro la basura por la ventana cuando voy en la carretera de me vale madres y yo voy primero de alguna manera se refleja también en los restaurantes con gente que pide chiles toreados en un contexto que no es de chiles toreados o que le echa limón te digo al sushi de un restaurante elegante no estoy hablando de el sushi que parece taco de arroz con esta salsita de chipotle es echarle chiles toreados para todo dar y limón paquete pango y siento que de eso se trataba y también en México y está padre lo puedes voltear imagínate que llega un americano y te pide no sé que le eches salsa tabasco al mole porque no pica igual nos enchilaríamos creo que la intención era esa se leyó mal creo que también como que empezó a agarrar ahí como hubo el beso del diablo porque me retuiteó Felipe Calderón y ahí ya valió madre porque ahí ya valió madre pero seguro lo que de querer Felipe es ir a tragar de agrapa ahí para que ya amainas las aguas o sea cuando pasó eso te lo juro porque en la mañana iba todo bien me hablaban oye que padre tu columna el retuite de Calderón y adiós se acabó fue como el beso del padrino te mostró una pinche rosa en esta parte lo que platicas esto Enrique de que buscas bien tus espacios estas partes de aislarte y demás cuestiones porque este artículo genera cosas tú tienes como una conciencia una responsabilidad no solo de hacer buena comida el tema este de no servir puerco no servir res y no servir aves tienen que ir por un tema de sustentabilidad o sea no solo te mueve digamos por lo que entiendo y me lo contestas el tema de hacer las cosas bien y que la gente disfrute que come que vea experiencias sino tienes una parte que también camina de la mano de un tema de responsabilidad digamos si tienes que usar si la sociedad te dio una voz creo que la tienes que usar responsablemente y también por eso yo había sido como muy privado en mis comentarios mis preferencias políticas me las guardo normalmente siempre he dicho que soy de izquierda pero me guardo mis preferencias nunca me ha gustado afiliarme con ninguna corriente pero si cuando sabes que pasó también empecé a escribir en el periódico porque pasó este movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos y yo de alguna manera me sentí culpable de que como decías vivo en un mundo muy bonito de mis restaurantes mi casa todo bien y de repente pues sentía la necesidad de abonar aunque sea con la voz a un mejor país a que tuviéramos una mejor realidad y esa fue la intención de por qué empezar a escribir yo no escribo para ofender a nadie escribo básicamente porque a mí me gustaría que mis hijos este vivieran en un mejor país creo que México es el país literal más chingón de todo el planeta tenemos una cultura increíble milenaria ancestral única auténtica este que se refleja en su comida pero no solamente en su comida y y a la vez tenemos este contraste de un país ¿no? este pues que que se queda igual que que a veces en el fútbol como en el llamero ¿no? o sea como que que con todo este potencial que tenemos no logramos este y no se trata de super carreteras y el primer mundo y la chingada o sea se trata de que el país esté limpio que todo el mundo tenga salud que todo el mundo tenga seguridad o sea ya con eso o sea no no estamos pidiendo este carreteras de ocho carribles este de sur a norte ¿no? o sea es simplemente que la gente pueda salir a la calle como cuando éramos nosotros niños ¿no? y que la calle esté limpia y que y que no te asalte ¿no? o sea con eso llevaríamos ese es como el México que con el que creo que todos soñamos ¿no? y y de alguna manera pues creo que tenemos que sí o sea sí sí creo que tenemos que levantar la voz porque el silencio es complicidad ¿no? y y en ese sentido creo que sí tenemos que que empezar a hacer mejor las cosas Enrique alguna oportunidad hace mucho tiempo estaba en un hotel en Nueva York y de pronto antes en algunos hoteles te colocaban la típica revista de ¿qué es lo que quieres hacer o puedes hacer en la ciudad? y te ponen tiendas restaurantes algunos reportajes entrevistas y habían entrevistado a los chefs más importantes de Nueva York y les preguntaron quitando sus restaurantes en dónde en dónde les gustaría comer siempre si pudieran comer diario en un lugar ¿qué restaurante elegirían? y ellos en ese momento escogieron el Baltasar del Soho un restaurante que tú lo debes de conocer perfectamente ¿tú qué restaurante quitando todos los que tienes en asociación y los que has creado ¿en qué restaurante más o menos podrías comer bastante seguido si no diario bastante seguido? podría comer en un mercado bastante seguido o podría comer en un restaurante como dices tú de alta gama de sushi bastante seguido que esas son las dos cocinas de las que no me canso también me gusta mucho la cocina italiana o sea como una buena pasta una buena copita de vino también creo que eso podría comer por lo menos cinco o seis veces a la semana pero es difícil yo creo que al final de cuentas como te decía los restaurantes no es la comida es todo o sea Balthazar la comida es casi casi secundaria lo que está padrísimo de ahí es la gente el ruido el ambiente los platos la cafetera escuchar eso ¿no? sí y no las copas y la chava con la bolsa de Francia o de Italia ese tipo de cosas es lo que hace que un restaurante este jale energía o sea al final de cuentas se convierten como en estos en estos polos de atracción y Balthazar sin duda logró eso en Nueva York durante años creo que ya no no sé si creo que se robe ojalá no yo vivía ahí tenía un departamento que ya ahorita con la pandemia lo tuve que dejar pero tenía un departamentito ahí a cuadra y media me encantaba ir también ahí en la noche porque cierran muy tarde pues como normalmente acabando de chambear me echaba ahí unos escargotes y una copita de vino seguro muy buen pan también muy buen pan en la mañana buen desayuno típico francés cortito pero rico ¿no? bastante bastante competitivo la verdad sin duda alguna uno luego iba por ese tipo de recomendaciones ¿no? algún chef que ya decía que te preguntaba ¿no? de algún restaurante o algún tipo de comida que eres muy asido algún chef que en este ascenso o en este camino ¿no? hacia lo que hoy eres haya haya influido en ti o digas puta este era un chef al cual me gustaba mucho o sea no como un tema de idolatría pero dos o tres chefs que dijeras puta estos güeyes ¿no? lo han hecho bien y me gusta la madre tal tengo afortunadamente muy buenos amigos aquí en México este Ricardo Muñoz ahorita fue junto con Federico López las primeras personas que justamente como que me pusieron la semillita de que debería de hacer cocina mexicana cuando abrimos Puyol había algunos ingredientes mexicanos en la carta pero ¿no? hacíamos crema de flor de calabaza puntú ¿no? y un foie gras con mango y cosas así pero realmente ellos fueron los que me invitaron a hacer cocina mexicana y a conocer mi país de manera más profunda y en ese sentido pues siempre les tendré un agradecimiento importante este con con Ricardo tengo una amistad profunda acabamos de ir a Jalapa hace poco juntos me encanta viajar con él es de las gentes que conoce el país y la cocina que más conozco yo y viajar con él es increíble porque aparte te va platicando ¿no? en los mercados como la historia de los platos de dónde viene cómo se utiliza es realmente una gozada estar con Ricardo a Mónica a Mónica Patiño que un cocinero que un cocinero envejezca bien o sabes qué pasa también mucho que viven en el pasado ¿no? o sea acaban cuando empiezas a crecer como chef empiezas a decir no yo en 1985 fui el primer qué hueva ya déjalo ir qué bueno que en el pasado te fue bien pero sí ellos dos y luego a Guillermo González también lo quiero muchísimo yo creo que fue el primer restaurantero que tenía bueno que yo conocí de cerca con muchos lugares y la verdad es que también lo quiero y lo admiro mucho con la creación del concepto Eno ¿qué encontraste? porque lo pudiste multiplicar y es un concepto mucho más mucho más cotidiano más para todo el día para tomarte el cafecito ¿qué encontraste con Eno? pues mira Eno pasó cuando lo abrimos empezó como una tiendita gourmet las tiendas gourmet en aquel entonces en México casi no existían podías ir de repente a la europea o a la castellana pero no tenían buena rotación de producto y entonces muchas veces los productos que encontraba sobre todo de quesos y carnes frías ya habían pasado sus mejores días y entonces decidimos hacer sándwiches como para que tuviera rotación el producto y que siempre estuviera en buen estado y acabaron los sándwiches siendo más exitosos que la parte de productos y de la sándwichería pues pasamos a hacer desayunos y los desayunos nos empezó a ir mejor como que siento también que los restaurantes tú los abres pero después agarran como su propio caminito y más bien uno lo que va haciendo es acompañarlos y ajustándolos ahorita Eno pues sí es más un lugar como de encuentro creo que Eno es algo diferente para cada persona y el restaurante es bastante más flexible que Puyol o sea puedes ir ahí con tu perro a desayunar un domingo crudo o te puedes ir hay mucha gente que va a trabajar con su computadora echarse un cafecito y esos lugares a mí me encantan la verdad a final de cuentas es donde creo que la mayoría de nosotros vamos si vas a Puyol todos los días es como si tomaras Petrus todos los días pierde lo especial y pierdes las finanzas también cabrón también hay que decirlo hay que decir todo completo sabes que teníamos un cliente no te voy a decir el nombre teníamos un cliente el cabrón hijo de su madre llegaba siempre traía botellas como muy cabronas y obviamente no le gustaba pagarlas en el restaurante entonces pagaba de escorche después nos dimos cuenta que el güey rellenaba los pumos de Petrus o sea llegaba decía no lo abrí en la mañana para que se oxigenara compadre Quino llegaba y no sé con qué lo rellenaba pero se le aplicaba a todos sus cuates y después nos dimos cuenta de que eran las mismas botellas cada vez que iba que poca madre traía la numerada siempre doctor o sea que podemos aplicar esa nos tomamos la de Petrus y luego la rellenamos oye decías hace algunos momentos de esta parte de la hueva que pronto pudo en 1937 yo era la sea de poca madre y tal oye estás en un momento ya también bien platicabas de todo lo que ha sido generando y esta estructura en un momento complicado de pandemias hacia dónde vas qué sigue para cómo vas a seguir evolucionando si es que es así si es que lo quieres como tal hacia dónde va caminando Enrique digamos todo su su emporio y su y su mente no culinaria y artística y demás hacia dónde vas caminando pues me gustaría tener una compañía que no fuera que no sé que no fuera una compañía sobre mí que donde yo fuera un jugador más donde donde seamos muchos que no todo dependa o sea que la marca Enrique Olvera como que se vaya pagando y de repente la marca Puyol se vaya aprendiendo estamos incursionando en hotelería estamos con proyectos de hotelería que estamos empezando a firmar creo que ese mundo siempre me ha encantado también vivo prácticamente en hoteles porque viajo muchísimo entonces también lo he entendido tuve la fortuna de trabajar con los Micha en Grupo Hábit seis años del 2005 al 2011 trabajé con ellos y aprendí también mucho de ellos si queremos entrar como en este mundo de los hoteles chiquitos creo que ese es el sueño también de mucha gente cuando me retire voy a tener mi hotelito es correcto quizás es igual de mal negocio que el bar que abrieron ustedes ese mal negocio puede ser lo vamos a intentar hay que intentarlo pero ya estás ya abriste uno estás por abrir o cómo está funcionando estamos firmando un par de propiedades en estos meses ya como bastante avanzado las negociaciones pero sí yo creo que vamos a tardar obviamente de aquí a que abrimos porque construir un hotel o remodelarlo te tarda un buen rato y también pues a mí personalmente me gusta cada vez más la naturaleza estar cerca del campo de las montañas del mar eso es como mi eso es lo que me da más felicidad a mí ahorita entonces busco eso y luego me regreso a la ciudad el restaurante la fiesta pero sí como que me gustaría estar tranquilo he estado muy movido los últimos 25 años y me gustaría como empezar a no a desinflarme pero sí como a disfrutar también más de mi vida disfrutar de mis hijos cabrón casi no los veo también eso es una de mis metas ahí te va ¿viste Ratatouille con tus hijos? sí a Aldo al niño al chiquillo es su película favorita entonces la he visto con él por lo menos 20 veces ¿y es ese concepto de quiero llegar a la perfección con algo tan tan básico como un Ratatouille y que al crítico de la revista para darte una estrella de pronto consiga sorprenderlo así? pues como te decía no importa lo que hagas o sea creo que puede ser un tomate rebanado o puede ser un mole que te tardas dos días en cocinarlo creo que lo que importa es hacer todo con ganas de hacerlo bien tampoco yo lo haría para impresionar a ningún crítico porque qué flojera trabajar para lo que los demás piensan de ti pero tú sabes al final de cuentas creo que quizás en el fútbol ha de ser igual tú sabes cuando jugaste un buen partido y cuando no jugaste un buen partido y si la gente que lo narra dice que lo jugaste la chingada pero tú sabes que le echaste ganas por lo menos estás tranquilo y creo que eso en la cocina también funciona igual porque también hay críticos que luego te dicen que a mí me ha pasado que estoy en la cocina y digo hoy no salió tan bien el servicio y escribieron que estuvo de maravilla y que casi eres un genio y tú por adentro sabes que Wally no estuvo tan bien ese día Oye Enrique la otra es cuando has tenido la oportunidad de visitar restaurantes de estos en donde son de altísima gama en Europa y hay reservación muy especial y faltan te faltan dos años para poder encontrar una mesa pero tienes la oportunidad de ir de estos que son tres estrellas Michelin o Michelin como le quieran decir en verdad cuando vas a un restaurante así es como ver un partido de final de Copa del Mundo o estar en la Champions o es más todo el glamour que rodea el poder alcanzar esas estrellas y esa premiación Pues creo que a los restaurantes hay que ir para disfrutarlos no para criticarlos creo que cuando vas te voy a platicar yo fui a un lugar que se llama El Bulli que es entre cocineros muy famosos justamente botado así como el uno del mundo varios años y ya lo cerraron ¿no? Sí, cerrado y la primera vez que fui iba justamente como muy pendiente como estaba fijándome en todo y revisando y la verdad no lo disfruté tanto y la segunda vez que fui como ya había ido ya no estaba tan pendiente de qué marca del plato y si estaba bien ejecutado y fui a disfrutar la experiencia y me pareció extraordinario entonces yo creo que a esos restaurantes hay que ir relajado hay que ir a comer como si fueras a comer birri ahí en la carretera igualito cabrón igual vístete un poquito mejor porque si no igual y te ves medio feo pero fuera de eso es lo mismo el placer de comer es igual oye hablabas de tus hijos y esta necesidad de cercanía y demás ¿alguno de ellos les gusta el tema de la cocina? o sea van a seguir tus pasos ¿no? ¿participan? o de plano dicen yo quiero ser pianista ¿no? ¿sí tienen algún tema cercano a la comida y a la cocina contigo? Bruno el grande seguro no o sea ese sí segurísimo ¿no? porque o sea no sabe ni calentar salsa el cabrón y los dos los dos chicos puede ser que sí pero la verdad es que tampoco tampoco ni los quiero presionar ni tengo ningún interés o sea que quiero que se la pasen bien y que estén contentos y creo que cuando cuando haces lo que te gusta es cuando realmente eres exitoso en la vida y que hagan que hagan lo que les guste esperemos que no les ¿dime? ¿de lo que? que no les vaya a gustar nada más andar de traviesos ¿no? oye pero yo imagino estoy casado con Olvero soy hijo de Olvero o sea llegas a tu casa y dices sacas cualquier cosa y acabas haciendo o sea cocinas mucho para tu gente de poca madre estar cercano ya llegó pincho Olvera que se encargue de hacer más eso lo haces seguido o llegas a casa y dices no quiero ver absolutamente nada ¿cómo eres fuera digamos de tus restaurantes en tu casa no a mí me gusta que igual que a todo mundo me gusta que me atiendan ¿no? o sea también cuando llego a la casa me encanta que me hagan de cenar también no creas que o sea soy un cabrón bastante sencillo o sea me gustan las palomitas entonces llego y ya saben que me como unas palomitas este mientras veo la tele un rato ceno normalmente lo mismo o sea frijolitos de la olla o me como unas quesadillas o sea tampoco creas que necesito nada elaborado y de vez en cuando me meto como en ocasiones especiales a cocinar y me gusta mucho y mis amigos me la aplican esa sí esa sí es bastante seguido me invitan a comer y acabo yo cocinando casi todo el tiempo y es que tiene que ser así si no imagínate llega temprano me citan antes que a todo mundo a todo mundo llega a las tres y a mí me citan a la una que buenos amigos cabrones lo buenos que son los de la ficha eso está bien eso hay que aguantarles todo si tú tuvieras un amigo de este pinche nivel haríamos lo mismo cabrón pinche amigo muerto de hambre yo voy con el doctor a echar una cáscara el pendejo no puede dominar dos pelotas si jugó en Europa pues no mames me desgarro y la chingada oye Enrique pues primero te queremos agradecer te celebramos como un fenómeno de la charla de la convivencia que hemos tenido contigo y por supuesto de todos los logros y de lo que eres como profesional a lo que te dedicas te agradecemos muchísimo ha sido verdaderamente un placer para nosotros estar contigo y ya nos estamos saboreando yo ya quiero que México llegue a la semifinal a huevo cabrón pues sabes cuándo voy a ir a pagar un pinche Petrus nunca no gracias a ustedes la verdad que chulada de conversación a mí me alegra mucho la vida cuando veo el fútbol así que gracias también a ver si nos vamos un día de estos también a echar ahí aunque no sea Petrus ¿no? no, no lo que sea lo que sea por supuesto no pasa nada muchísimas gracias Enrique lo decía Cristian y lo decíamos al inicio más allá de tu jerarquía conocimos un personaje muy cagado muy agradable capaz de platicar de todo y te agradecemos que hayas perdido esta hora de tu tiempo con este par de tarados ha sido no, la disfruté Enrique muchas gracias muchas gracias un abrazo a los dos cuídense abrazo fuerte gracias gracias Enrique gracias que estés muy bien cuídate pues ahí está doctor García hemos platicado con un monstruo de la cocina y más allá como es Enrique Olvera el chef posiblemente más premiado del país y de varias partes del mundo un tipo sencillo tranquilo que lo que mejor come y lo que más le gusta como luego uno si puede ir a la cafetería eno que él tiene hay unas quesadillas doctor que son simplemente la tortilla de chamano con el queso Oaxaca pues de altísima calidad ¿no? muy bien escogido y con una hoja de pasote una hoja de pasote una chingonería es una pinche quesadilla sí yo no he ido a Leno pero tú tú has sido muy frecuente y en la charla no porque aparte no es un lugar extremadamente caro ni mucho es para irte tomar un café puedes ir a tomar un café no es un lugar de manteles ni mucho menos es una cafetería se decía que igual la gente vaya a chambear en la computadora y demás cuestiones sí grata sorpresa ¿no? les llamamos al inicio en lo particular yo lo conocía como tú que ves tener un par de escarceros con él un tipo sí es aparco tranquilo sobrio mesurado muy agradable debe ser igual siempre los de afuera pues es puta madre no hay una gente en la vida de este cabrón debe ser de poca madre todo el tiempo y tal y la gente acaba siendo mundana como es no pero ha sido una grata revelación lo de este señor Olvera y otra vez a través tuyo ya eres un pinche gestor de talento cabrón en esta parte que decías que querías ir a pedirle chance como metre mejor ¿por qué no te dedicas al tema de PR de talento? lo que voy a hacer es ya que se está diversificando con los hoteles y está buscando gente doctor para que no lleven solamente la marca vamos pidiéndole chicharrón ¿no? porque necesitamos ya empezar porque con el pendejo demasiado no vamos a ningún lado doctor no, no, no por ejemplo ¿qué podemos hacer usted y yo? o sea dinero vamos a pensar dinero no, 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 no no, no, no el tema de hoteles no tenemos nada que ofrecer o sea oye pues no, vamos tocamos la o sea no podemos poner una lana porque tiene que ser un acto de beneficencia por parte de Enrique hacia nosotros o sea es un tema de que nos dé que nos dé la lana al pedo no, o sea tenemos que llegar con un con algo o sea vamos a limpiarte los pisos vamos a limpiar la alberca yo limpio lo que me diga no tengo problema doctor para tomar y mira que el Petrus ya para que sea de diario luego ya le enteraremos al Román Conti doctor que son vinos que están tasados en más de 20 mil dólares la botella entonces no, no, no si quieres doctor tu madre eso nunca digo creo no me alcanzaré nunca pero no me chingues no, doctor pero me refiero a regalados no te voy a comprar pendejo no, si acá todo es de agrapa güey no, doctor ¿cómo? ¿de qué me está hablando? pero bueno ellos son en sí una receta que se fue puliendo a partir del amor y la pasión por el buen gusto rompieron todos los paradigmas y crearon un platillo inigualable no por nada son lo más bonito del payasismo deportivo de América Latina sin tantos condimentos los farsantes con gloria revelan todos sus secretos culinarios o sea de la cocina dándote la siguiente recomendación yo quiero recomendar doctor García en esta etapa final de las comidas siempre lo he dicho la mejor garnacha del universo está en Toluca si usted visita Toluca en Toluca usted usted como este claro lleva a su pinche gordito a Yala y a su pinche alabarito lópezor pero usted no lo puede llevar porque a usted se le desgarran las pinches vestiduras no, no digas mamá yo como este güey como piedras pero háganos rápidamente el tour Toluco el tour del estuche de México del tema de la garnacha o sea ¿cuál sería digamos esos cuatro o cinco lugares que tiene que usted de principio a fin? Las Fodongas doctor un lugar que han visitado todo el séquito de Atlacomulco y mucho más que no quiere decir que eso sea de Abolengo pero es una fonda es un lugar completamente típico y tradicional en donde ya varias de las Fodongas han fallecido pero se ha quedado la tradición de las Fodongas hay guisados y uno de ellos son los tacos de obispo que lo hemos platicado muchísimo es una arte culinario de la ciudad de Tenancingo que se ha llevado también a Toluca los tacos de obispo de las Fodongas posteriormente usted tiene que ir a los tacos del sol anteriormente estaban muy cerca de los portales en la calle Nigromante ahora han migrado son tacos dorados con doble tortilla grande doctor con guisados pero tiene una salsa que se llama de bombas que es la que viene con las tortas de albóndigas que son una cosa verdaderamente ardiente fascinante son unos tacos verdaderamente exquisitos dorados posteriormente tiene las tortas de lojeis extremadamente baratas ya con algunas sucursales está en la base en los portales un pequeño localito un tipo kiosquito muy cerca de la plaza cívica ahí usted puede comer la torta por ejemplo de salpicón de estopa la de chile macho la torta de pierna puede comer la de milanesa que es la torta de estopa me gustó eso de estopa la de estopa es carne de cerdo muy muy delgadita doctor o también puede ser carne de res de cebrada dependiendo como la quieras hacer con cebolla y salsa de tomate muy bien aderezada se come así es calientita es riquísima la de la de estopa y usted la puede reforzar con poder le puede poner mole verde hace doble michi michi y la salsa de la torta de bombas que las bombas te digo son dos albóndigas gigantes partidas a la mitad dentro de una telera con la salsa a granel no ahogada como en guadalajara pero por dentro güey se te salen cabrón te puedo decir hasta las lagañas o sea es una cosa verdaderamente espectacular como moqueas eso mata el coronavirus yo te puedo decir que esa madre mata coronavirus debe purificarte hasta el alma la torta de bombas mata coronavirus solamente que no se puede inyectar se tiene que tragar es con el ojéis y no tenemos tanto abasto para todo el país tenemos los tacos de don esteban que están en la avenida venustiano carranza son de cecina cecina con cilantro cebolla y una salsa verde asada que verdaderamente son un pinche espectáculo también hay de chorizo y cerramos con los tradicionales tacos de tránsito que estaban enfrente de las oficinas de tránsito del estado de méxico y de los bomberos ahora tienen algunas sucursales como son tacos don pepe ahí está el tradicional hay de bistec con cebolla hay de carnita y está el tradicional revolcado el revolcado es la carne que usted quiera doctor va a la plancha se pone un huevo se echa salsa mexicana se cuece todo como si fuera un omelette se pone triple tortilla porque te haces dos o tres taquitos con uno solo y le echan salsa verde cruda que verdaderamente te mueres y las tortas de la vaquita negra que son un clásico al lado de la catedral en donde mucha gente de la ciudad de méxico va y traga la de chorizo chorizo verde y chorizo rojo con salsa verde también cruda por encima verdaderamente es una cosa que ahora resulta que Toluca es Nueva York cabrón Toluca es Garna Chilandia Garna Chilandia y mi chef Salas que tiene por supuesto el restaurante Amaran hay que presentarse porque usted lo ve venir se acerca a la mesa y le entregas las tarjetas de crédito les gustó lo que pidieron pues la avientas hasta las malgas y se va es el chef ah cabrón es el dueño y se da mierda al chef solamente le falta tener unas lágrimas tatuadas abajo de y dices chingale ya se chingó a cuatro no no pero tiene unos tatuajes que te mueres el chef es un espectáculo lo han utilizado para muchas publicaciones internacionales doctor para mostrar platos y mostrar sus brazos totalmente tatuados es un chef chingón hace unos huevos toluqueños puta que te mueres y por supuesto ha tenido bueno ahí comimos guasontes doctor que a usted le gustaron bastante si si no no hemos hecho una tercera vez ahí patrocinada por usted y bueno está fantástico si son de esos lugares que uno tiene que conocer yo voy a recomendar por un tema ya lo dijo el chef y se lo hizo el Vera que no lo diga yo cabrón es un momento complicado la cevichería corriente nice Orizaba y Puebla cabrón no puede ser esa chingadera que esa pinche cevichería de fifís no ya lo deseamos abrir o morir cabrón por favor bueno si tenemos terraza tenemos tres pinches mesas nada más Orizaba y Puebla Marisco de Ensenada de TJ fantástico como tal entonces esa es mi pinche recomendación madre santa de Dios o sea recomendando un restaurante donde el doctor es un socio mayoritario no 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 antes éramos pero como éramos estampa de mar nos cambiamos pues ha sido una buena una buena parte de la sociedad ya no soy mayoritario pero si usted va que este en este mes de febrero un descuento un descuento doctor 10% de descuento si usted menciona que escuchó o sea tiene que decir que escuchó y decirnos una pinche parte de este podcast de Amazon original con el señor Che Polvera no es más no no vamos a qué parte ya final es como nuestro gancho qué parte final que si nos diga que su hijo Bruno va a ser cocinero o no va a ser cocinero es correcto usted me dice y ahí le damos 10% o sea yo voy a llegar al restaurante mañana doctor digo hola buenas mesa para dos sí por favor fíjese que yo vi escuché exceso de humo de Amazon original es muy importante Amazon original exceso de humo con Che Polvera y sé que Bruno será o no será chef su hijo ahí está y ahí 10% descuento febrero o marzo así que con este con esa pinche promoción tus pinches este está tirando la casa por la ventana cabrón 10% 10% tu puta madre 10% no voy no voy no dejo ni el coche tu pinche tour garnachero me la ha perestrado cabrón después de esa promoción eso está un pendejo pero bueno nos tenemos que despedir doctor otra emisión más verdaderamente fantástica estamos ya a punto de terminar sí está a punto de terminar la primera temporada la verdad digo y hay que decirlo públicamente ya lo hemos hecho en privado usted ha tenido muchísimo que ver con los grandísimos invitados que hemos tenido está poca madre porque nos hemos llevado grandes sorpresas para bien invitaciones doctor invitaciones ya vamos a chupar caro sí 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 músicos restauranteros escritores y tal de alta al curry que de pronto resulta de poca madre empezar a escuchar y charlar un poco con ellos también es cierto que está claro que todo el mundo nos lo dice somos unos chingones también es así es así doctor es así de vuelta el asunto pero ha estado bastante bueno siento que nos han utilizado doctor porque nos han invitado todos al backstage y boletos y tal y el petrus pues está todo cerrado cabrón pues así yo también te invito sí sí necesitamos encontrar algún hueco con lo cual podamos hacer algo cabrón de inmediato que el premio sea rápido exactamente si no vaya a ser la de balas con esta pandemia no nunca sabe es correcto doctor nos tenemos que despedir un placer un placer nos vemos la próxima nos quedan pocas ediciones pocos episodios de exceso de humo adiós pídalo 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 a su suscriptor y diga queremos que haya segunda temporada que les paguen más a García y a Martinoli porque es gratis aparte es un podcast gratis es correcto besos para todos adiós terminamos por ahora terminamos por ahora este emocionante viaje a través del mundo de los sabores y el talento recuerda compartir este podcast y explicarle a la gente que es gratis y que no duele comparte la app Amazon Music y recomienda exceso de humo el doctor García y el deus Martinoli te esperan muy pronto en otro nuevo episodio hasta entonces exceso de humo es una producción original de Amazon Music y Wondering producido por Estudios Board Entertainment S.A.D.C.B. conducido por Luis García y Cristian Martinoli bajo la dirección de Rodrigo Macías diseño de audio Emilio El Chino Ortega producción ejecutiva Rodrigo Macías Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Laval exceso de humo es una producción de Amazon Music y Wondering Jessica Ratter y Marshall Louis hasta muy pronto